En el siguiente video veremos la función producto. En la columna ganancia calcularemos el total vendido en pesos para cada vendedor, sabiendo que los cafés de enero costaron 16 pesos, los cafés de febrero costaron 14 y los cafés de marzo costaron 12 pesos. Hago clic en ganancia, pongo el igual, escribo la función producto, abro paréntesis, elijo el primer parámetro que va a ser B3, que va a ser lo vendido por julio en enero, punto y coma y pongo el valor de enero que es 16. Cierro paréntesis, ahí obtengo la ganancia de enero, por lo tanto le voy a tener que sumar, todo esto lo podría poner dentro de como un parámetro en la función suma o también podemos usar el operador suma aquí. Ponemos producto, fíjense que no pongo el igual otra vez, siempre solo es al principio, pongo el producto de C3 y el costo que es el de precio que es 14. Cierro paréntesis y le sumo el producto de marzo, que sería de 3 y 12 que es el precio de los cafés de marzo. Cierro paréntesis y ahí tengo los tres productos sumados, le doy enter y obtengo la ganancia del primer vendedor. Si relleno hacia abajo, calculo la ganancia de todos los vendedores y si aquí abajo hago la suma de todas las ganancias, obtengo el total para todos los vendedores. Ahí utilizando un rango. Bien, lo que voy a hacer ahora es en vez de utilizar como estoy haciendo acá, constantes, o sea valores, los 16, el 14 y el 12, tomarlo en vez de que sea de constante, tomarlo de algunas celdas. Para esto voy a crear una pequeña tabla aquí, donde vamos a poner que los valores de enero es 16, que el valor de febrero es 14 y el de marzo 12. Bien, voy a hacer un cambio en la celda F3 para que los valores me los tome dinámicamente, aunque me siga dando el mismo resultado. Bien, voy a seleccionar entonces la celda, hago clic en la barra de fórmula, borro el 16 y en vez de el 16 hago clic en la celda donde va a estar el valor. Bien, cuando elijo esta celda, presiono F4 para que la celda sea absoluta, que me servirá cuando rellene hacia el resto de los vendedores. Presiono F4, se ponen los símbolos pesos, borro el 14 de aquí. Lo que estoy haciendo es convirtiendo esta fórmula desde constantes a celdas dinámicas. Bien, hago clic aquí, presiono F4 y hago clic también en 12, lo borro y hago clic en la celda donde dice 12. Esto es lo que me da la ventaja, es que modificándose estas tres celdas, yo puedo ir viendo como varían todas las ganancias y la ganancia total. En cambio, si el valor es constante, no podría hacer ningún tipo de modificación, salvo que modifique las cantidades vendidas. Acá también tengo que presionar F4, Enter y ahí obtengo el mismo valor, relleno y los resultados son todos idénticos. Pero la ventaja es que si en vez de café de Enero lo cobré a 16, puedo ver qué pasa si lo hubiera cobrado a 18, y ver cómo me aumenta la ganancia. El de Febrero a 16 y el de Marzo a 14. Tanto en aumento o haber dicho si Febrero valía igual que Enero y Febrero valdrían igual. Y ver los resultados.